Uff, tengo un poco de nervios ¿Sabéis por qué tengo nervios? Porque no estoy comfy Tengo nervios porque no estoy comfy Cuando juego al WoW O cuando juego a juegos en los que soy muy bueno No me hace falta, estoy comfy Pero en este juego no soy bueno Entonces no estoy comfy Porque estoy luchando contra un enemigo que es realmente mucho mejor que yo Si estuviésemos jugando a otra cosa En la que por lo menos yo jugase bien Aunque mi enemigo sea bueno, yo por lo menos juego bien Pues bueno Ibai tampoco, Ibai juega más o menos como yo Incluso un poco peor que yo, pero tiene a Sekian Chicos, es que no le estáis dando la importancia Que tiene tener a Sekian Sekian seguramente le haya hecho un Word O le haya hecho un bloc de notas diciéndole Contra este hace esto, contra este hace esto, contra este hace esto Este es débil contra esto, esto y esto, no te olvides No te olvides tampoco de que este tiene esta pasiva De que este tiene este ataque y de que este tiene este objeto Así que cuidado con esto, con esto y con esto ¿Entendéis? Él va a tener una hoja de ruta Yo estuve hablando con un chaval en Twitter Que me estuve ayudando un montón Que desde aquí le quiero dar las gracias Un chaval que se llama Pedro Que me ayudó un montón también Que me dijo unos cuantos tips y tal Para el combate Pero bueno, yo a la hora de la verdad No tengo una estructura de combate De con qué salir, de con qué tal, de con qué cual Él sí la va a tener Entonces Uff Ibai te está invitando Vale Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso es bueno ¿Qué pasa Chocas? ¿Cómo estás? La madre que te parió Chocas Tío, cómo me jode pelarme con un hermano Tío Ya macho, a mí también Puta madre Tío, cómo me jode Cómo me jode Tío, cómo me jode Es horrible Pero bueno Muchísima suerte Yo estoy bastante nervioso Ibai O sea Yo tengo el corazón Laténdome rápido Porque no me noto confiado No me noto confiado Porque tienes una composición muy potente Muy potente Yo voy a salir con todo Ibai Yo voy a ir a por todas Me jode muchísimo luchar contra ti Pero voy a ir con todo Tío Y si me sale bien Pues de puta madre Y si no me voy a la mierda Ya está Sobre todo Sobre todo Chocas Que lo hagamos dignamente Que no nos caguemos encima ¿Sabes? Que nos demos la mano como Reven Y el millón Este combate va a ser increíble Este combate va a ser increíble Eh bueno Chocas Mucha suerte tío Eh mucha suerte Y eso es Vamos allá Vale Me imaginaba que iba a salir con Entei Mi pregunta es Le pego a Entei Debo de pegarle a Entei Él va a cambiar de Pokémon Intuyo Es un Pokémon de tipo fuego Contra un Pokémon de tipo agua Es muy probable Que me vaya a cambiar A Blastoise Vale A Blastoise Si le tiro Water Sprout Me lo va a absorber Por lo tanto Le debo de meter un Trueno Directamente O sea Mi estrategia Para que os hagáis una idea Es Una Que no os voy a decir del todo Pero Yo ya sabía que me iba a salir Con Entei Probablemente Entonces Mi duda es ¿Le debo de pegar a Entei? No Le debo de pegar al que creo que va a sacar Y el que creo que va a sacar Es Blastoise Es Blastoise Porque a Charizard lo one shoteo Porque a Magneto lo one shoteo Porque a todos lo one shoteo Menos a Hitmonton Y a Blastoise Entonces yo creo que va a sacar a Blastoise Por lo tanto le voy a meter un Thunderbolt Empieza Empieza el combate en cuanto le doy a un ataque ¿No? O sea Aún no ha empezado Vale Le voy a meter Thunderbolt Va a cambiar a Blastoise Y le voy a meter un Thunderbolt ¿Vale? Esa es mi predicción Si el tío me Es que como me tire a dormirme ¿Me va a tirar a dormir? No puede tirarme a dormir Sabe que ataco antes O sea Estaría borracho Si me entra con dormir Porque con Water Sprout Lo one shoteo Es demasiado Jugar al predict Ya en la primera ronda Vamos a ver si la caga Vamos a ver si la caga La caga ¡Vamos! Sabía que le iba a cagar Había que confiar en que la cagaba Tío No puedo jugar al predict Primero tengo que ver como juega Ahí Ahora viene Blastoise Vale ¿Sabes lo que voy a hacer contra tu Blastoise? Jugar con Blastoise Eso es lo que voy a hacer Bien Bien Sabía que no iba a hacerme predict Lo sabía tío No va a jugarme a predict ¿Qué coño me va a jugar a predict? ¿Me quiere dormir? ¿De open? No me vas a dormir No me vas a dormir No, no Yo ataco antes Soy star mi tío Soy el MVP de este partido Vamos, cambiamos Vale Needlearm No hay ningún problema Me lo tanqueo Y vamos a jugar con Needlearm ¿De qué tipo es? Needlearm es de tipo Planta Planta es especial No puedo hacerle tal Vamos a hacer spikes ¿Vale? Spikes Le meto unas spikes Muy tranquilamente Ahora hay tormenta En el terreno Porque ha sacado a Magnetón Magnetón ahora mismo De un golpe Me mata Creo ¿Es esto correcto? Déjame entrar al Pokémon Damage Voy a Magnetón Y ponemos a mi Blastoise Él me pega 76% 90% Me mata Ataca antes que yo 120 98 Sí, ataca antes que yo Magnetón tiene Calm Mind Heat Wave Thunderbolt Y Crunch ¿Qué debo de hacer? ¿Pegarle? ¿Se irá a buffar? Me va a intentar matar Con Thunderbolt Vale Vamos a intentar cambiar A algo que no reciba Mucho daño De un Thunderbolt ¿Qué es algo que no recibe Mucho daño De un Thunderbolt? Creo que Pepazo Pepazo no recibiría Mucho daño Del Thunderbolt ¿Verdad? ¿Me equivoco? Vale, me pegaría Un cañonazo Con Thunderbolt Espérate un segundo Alakazam Uf, Alakazam ¿Lo podría matar Con Alakazam? Si saco Alakazam Un momento Vale Lo podría matar El Rapsion Vale Me lo voy a tanquear De un golpe Y ataco antes ¿Verdad? Sí Vamos Me la voy a jugar A que me mete Thunderbolt Me lo tanqueo Con Willyrex Y lo mato Thunderbolt Me lo tanqueo Con Willyrex Y ahora Te meto un Rapsion Y te mato Vale Le saco la Stal Le quito muy poco Ha hecho muy buen cambio Ahora Tiene a Tiranitar Aquí tenía que haber jugado Al Predict También Vale Eso no está muy bien jugado Por mi parte ¿Con Tiranitar ¿Con qué me pegaría? Con Tiranitar A mi Alakazam Me one shotea Con Megahorn Vale Hay que jugar A ¿Cuánto me pegaría Con el Megahorn A mi Blastoise? Rápido 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 25-30% Le puedo meter otras púas Vamos Me tanqueo Y le meto púas Perfecto Y que muera Me da igual Spikes No me mata No me debería matar de un golpe No me debería matar de un golpe Voy a hacer Spikes Perfecto Otra vez Spikes Perfecto Menos 6 Y le meto unas terceras Spikes Las pego yo antes que su Blastoise 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 Deibai Pega antes que el mío Pega antes que Sequian Solo por uno de velocidad Pega antes que el mío No me habrás visto mi equipo ¿No? Le metiste solamente un EV De 4 de velocidad Y me superas por uno de velocidad ¿Con qué me pega? Con Needlearm Needlearm me mete un 26-31% de vida Me mata 100% Tengo que cambiar a alguien con quien no me mate Con un Needlearm Ataque tipo planta Vamos a tanquearnoslo con El pepazo Needlearm me taqueo el pepazo No me hace absolutamente nada Se vuelve a suapear de Pokémon Yo vuelvo a suapear a Blastoise Porque él me va a cambiar de Pokémon Voy a confiar Voy a confiar Voy a hacerle Prediction Voy a hacerle Prediction Y voy a atacar antes con Blastoise Y le voy a meter la tercera púa Vamos Efectivamente Lo sabía Efectivamente lo sabía Vale Blastoise Ataco antes que el suyo No ataca antes que el suyo Pero le puedo hacer counter No, no Pero no le puedo hacer counter Porque él ataca su... Ah, no le voy a poder meter esto Vale Me voy a proteger Voy a hacer Protection A ver que hace Water Sprout Me protejo Vale Le quito un poco de vida Es segura porque tiene restos Vale Vamos a... No puedo tirar las Spites Antes La voy a intentar tirar Pero me va a matar Vale Es lo que hay Thunderbolt muerto Vale Está bien Le he metido dos púas Es un 16% de daño Cada vez que su AP de Pokémon Eh... Está bien Está bien Está bien Me va a sacar a Magnemite Yo creo que debo de ganar ya Perma ¿Vale? Creo que a Blastoise lo mato Voy a ir con todo Se acabó Estrella Voy con todo Se acabó Water Sprout ¿Qué haces? Blastoise ¿Cuánto te meto de Water Sprout? Vale Menos el resto Oh, es verdad que me absorbe No me acordaba Le voy a volver a hacer Obligar a swapper Pokémon Sacamos a mi paja Vale Resisto Y te vas bajando vida Vete swapeando Pokémon Vete swapeando Pokémon Vete swapeando Pokémon Sí Vamos a meterle Poison Fang Al primero que salga ¿Vale? Y swapeo otra vez Pokémon ¿Se meterá en Tay? No creo que meta en Tay Vamos a hacer Poison Fang ¿Vale? Poison Fang Y a ver si lo enveneno Como le envenena Blastoise Se acabó el partido Tiene que cambiar de Pokémon ¡Envenenate! ¡Vamos! Lo he envenenado Worth it Worth it No doubt No doubt Worth it Bien ¿Qué hacemos ahora? Blastoise Lo más importante de mi equipo Es matar a Blastoise Todo lo demás no me importa No me importa ir perdiendo ahora Porque yo lo que tengo que hacer Es matar a su Blastoise Entonces ¿Con qué voy a matar a su Blastoise? Su Blastoise tiene 99 de velocidad Y ahora mismo le podría hacer mucho daño ¿Con qué? Le puedo hacer mucho daño con... Con Starmy Bueno, con Starmy no le puedo hacer demasiado Con Alakazam Tengo... ¿Dónde veo el tiempo? ¿Puedo ver el tiempo? En alguna... Aquí Vale, me quedan 3 minutos Voy bien, voy bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos a pensar Vale ¿Cuánta defensa especial tiene? Vale, le puedo matar con los 2 ataques de rayo ¿Cuál es el otro ataque de rayo que tengo? Que no me acuerdo ya El otro ataque de rayo es... El de mi Celebi Vale Y Celebi ataca antes, ¿verdad? Celebi ataca antes Vale Vamos allá Vamos a meterle un cañonazo Go Ahí está Menos 2, menos 2 Y... Thunderbolt Cambio a Charizard Le meto un rayo Super efectivo Correcto No me puede atacar Le vuelvo a atacar Y... Le tiro Otro Thunderbolt Sí Porque ataco antes, ¿verdad? O no ataco antes ¿Dónde está esto? Charizard de... Ibai contra mi Celebi ¿Ataco yo antes o ataca él antes? Ataca él antes Me one-shotea ¿Qué ataques tiene? Me one-shotea con Blast Burn De tipo fuego Tengo que suapear ¡No puedo suapear! No puedo suapear Me mata, tío Creo que me mata Pero luego vuelve el otro Y lo puedo matar Y matarlos todos seguidos Vale, me va a matar Me va a matar Me va a matar, tío Pero da igual porque le estoy haciendo mucho daño con las púas Y el otro está envenenado Vale, me va a matar No puedo cambiar de Pokémon Porque tiene la mierda de la arena Vale Me mata Vale, creo que lo mato igualmente Creo... Dime que he ganado, por favor Dime que he ganado Porque ahora me va a volver a tirar a Blastoise ¿Puedo matar a Blastoise de alguna forma? ¿Con qué le hago más daño a Blastoise? Vale, con Willyrex ¿Con mata Ibai o con...? A ver, Willyrex ¿Con cuánto le pego a Blastoise? De una hostia y lo mato Willyrex, Willyrex, Willyrex A la Kazam Me queda un minuto Contra el Blastoise de Ibai Que lo va a cambiar ¿Cuánto le pego? Psycho Boost Vale, le meto un Psycho Boost y lo mato ¿Pego antes que él? Sí Le meto un Psycho Boost y lo mato Vamos Vale Ataco antes que este también, ¿verdad? Creo que no... Creo que no ataco antes que este tampoco Se recarga Psycho Boost, lo mato ¡No debí haber hecho Psycho Boost! No debí haber hecho Psycho Boost ¡Tiranitar! ¿Con qué le pego a Tiranitar? No le pego con nada Tengo que sacar a Matai Vais Pero tiene Avalancha Prefiero que muera un Pokémon Me voy a curar Prefiero que me muera Es lo que hay Ataco yo antes que Tiranitar Le puedo hacer un poquito de daño Le puedo hacer un poquito de daño Le voy a hacer un poquito de daño con Corruption Le voy a hacer todo el daño que pueda Y me aseguro la Wing No me voy a intentar curar Porque me va a buen shotear Con Megahorn Vale Vamos a hacer un Eruption Vamos a hacer un Eruption Y hacer todo el daño que pueda Antes de morirme Porque aunque me tenga la defensa bajada Da igual Tengo que pegar Tengo que intentarle joder todo el daño que pueda Porque Mi Wing Condition Es que Starmie está vivo Y que Blastoise está envenenado Y se va a comer los pinchos Entonces Voy a salir Con Starmie Le voy a pegar una hostia Me voy a cargar a Blastoise Y luego le voy a hacer Salpicar 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 Los tres muertos Vale No lo quemo Vale No pasa nada Me va a volver a pegar Me da igual Le puedo pegar con algo Algo más de daño No Es que no pego con nada No le pego con nada Tengo que Me voy a dejar morir No quiero perder el turno Con tal Me voy a dejar morir Me da igual Retrocede Perfecto Eruption A ver si lo quemo Vale Ice Beam Me matan Perfecto Vale Ahora Tiranitar Con el Tiranitar A Tiranitar Me lo cargo con mi Starmie ¿Verdad? Sobrao Perfecto Con todo O ganamos O a la mierda O ganamos O a la mierda Se acabó el combate Watt Sprout No Claro Iba Obviamente va a ser esto Soy gilipollas Obviamente va a ser esto Soy gilipollas Ahora ya no lo mato Creo Vale Pero lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Creo que gané Creo que gané Creo que gané Vale Gané Gané Creo que gané Con 50% de vida Gano porque mato a todos Dime que He cometido ahí un error Que te cagas Tío Vale Magneton Con este porcentaje de vida Que le he quitado A Magneton Con mi Starmie Con lo que más le quito Es con Watt Sprout Y lo one shoteo ¿Es esto correcto? ¿Es esto correcto? ¡No lo one shoteo! ¿Por qué no lo one shoteo? Pero si aquí me pone Que Watt Sprout Lo one shotea He perdido Va a cambiar de Pokémon ¿Qué Pokémon le quedan? Tiranitar Magneton Y ya está Vale Va a cambiar de Pokémon ¿Con qué le hago más daño a Tiranitar? Con Sky Uppercut Vale Vamos Ataco yo antes ¿Verdad? Que su Tiranitar Sí Creo que aún así le gano Ah no Le queda Hitmontop A Hitmontop ¿Con qué lo mato? ¿Con qué velocidad ataca? 122 Nada he perdido He perdido He perdido A no ser que salga crítico Qué pena tío He cometido ahí un misplay Con lo de Con lo del este Es fallo mío He cometido un misplay Y no hacer predicción De ese De esa curación Es misplay mío Es misplay mío Es misplay mío Me he merecido perder Con lo bueno Que le hice el predict De fallo En la primera ronda Tío Qué pena cagarla Por no haber metido rayo Bueno yo no he preparado Mucho más el combate Estoy completamente fumándome Un peta Me da todo igual Me suda los cojones Yo me voy a zurrar Y el que gane Ganó Me da igual Empiezo con un 0-1 En contra Es lo que hay Vale Yo me voy a zumbar Y el que gane Ganó Ya está Eh vale Ya empezamos Eh quiero tener Un poquito de volumen Hitmontop Qué menudo hijo De la grandísima puta Hitmontop Pues yo ya no sé Que empezar Contra esto Supongo que Contra Hitmontop Lo mejor Que puedo hacer Vamos a ver Vale Vamos a hacer esto Creo que lo que tengo que hacer Es esto No me la voy a jugar A un ataque Ni de coña Le puedo matar Pero Es por porcentaje No me la juego Ni de coña Porque pierdo a Starmie Y pierdo mi win condition No puedo hacerlo Tengo que jugármela De una manera De una manera segura Porque yo lo que quiero Es intimidar O sea Yo abro con Starmie Porque quiero intimidarle Quiero que él se vea forzado A estar defensivo Porque con Starmie One shoteo a todo el mundo Entonces quiero que él Tenga miedo Porque Starmie es Dios Es el Dios de mi equipo Es el MVP Entonces Yo abro con Starmie Y te digo Eh Voy fuerte Aquí Voy fuerte A ver que haces Entonces él ahora está decidiendo Si pegarme O cambiar Sabes Él está decidiendo Porque Yo voy a cambiar Obviamente Pero a ver Que hace Yo creo que él va a hacer Blastoise No creo que haga otra cosa A lo mejor se la juega Yo con Yo con Psycho Boost ¿Cuánto le meto? ¿Cuánto le meto a A esta tía? Con este O sea con este le pego un cañonazo Vamos a ver Con Starmie Del 83% Al 98% De matarlo No lo mato Lo dejaría al 5% Al 10% Pero no me la juego Porque Starmie La necesito La necesito a tope No la No es un Starmie no es un Combatiente Starmie es un Es un rayo de Dios Él no combate Si te da Te atraviesa Y te mata O sea no combate No hay un combate Cuando está Starmie ¿Sabes? Es para lo que la tengo que jugar Es como la quiero jugar Entonces Pues A ver si me sale bien ¿Sabes? Oye yo he jugado ¿No? O sea ¿Está pensando tanto el primer turno? ¿O ha pasado algo? ¡Ah! Le tengo que dar al timer Ah era esto Vale Pero Pua Eh Me ha one shoteado Pero no me puede one shotear Que me ha metido un crítico ¿Con qué me ha one shoteado? Pero si no me one shotea Con ninguna habilidad ¿Por qué me ha one shoteado? Ha sido un crítico Es súper efectivo Megahorn ¡Que no tengo un movimiento Trackeado! ¡Ay la madre que me parió! ¡Ay la madre que me parió! Que se me ha quitado Un movimiento de aquí Bueno pues nada Eh Bueno pues nada Un saludo Eh Vale Eh pues nada Eh a fumar porros Supongo Eh Megahorn Me lo voy a poner por lo menos Eh vale Genial Genial De puta madre Eh Genial De puta madre Vale Me faltaba un ataque Se me ha quitado un ataque Perfecto Muchas gracias a la página Por haberme quitado un ataque Está de puta madre eso Eh vale Pues tengo que jugar ahora Eh Joder macho De verdad No me puedo creer Que haya pasado esto Eh bueno Tengo que jugar a esto Vamos a jugar a esto Es lo que hay Vamos a hacer spikes Vale Obviamente me va a hacer Magneton Le meto una spike Eh voy a hacer Él me va a hacer Rayo No quiero recibir un rayo Me va a dejar al 30% Le tengo que hacer una predicción Jugar púa Él no creo que vaya a esperarse Que yo vaya a jugar Celebi Así que voy a jugar Celebi Me voy a tanquear el golpe Él me suapeará Vamos a ver Voy a jugar Celebi Vale Me hace Thunderbolt Me quita muy poquito Y ahora él seguramente Vaya a cambiar Porque él me va a querer Enraizar Me va a querer enraizar No me va a pegar con tal ¿Cuánto me pega con este personaje? Quiero confirmarlo No quiero errores Me da igual perder el tiempo Quiero confirmar esto Vale Con Magneton ¿Cuánto daño me hace a Celebi? No me mata ¿Verdad? No hay ninguno que me mate Ni siquiera con un Heatwave Vale Creo que Creo que me va a sacar a Charizard ¿Vale? Así que voy a volver a sacar a este ¿Vale? Le voy a hacer un Mind Game Vale Me saca Charizard Y me encauza Vale Gano la Prediction Por lo tanto Él no me puede one shotear Volvemos otra vez De nuevo Él va a pensar que yo le voy a hacer Surf Y no le voy a hacer Surf Le voy a hacer Spike Vamos a hacer Ya nada El suelo de Spikes He perdido un Pokémon solamente Por culpa de la página Es que no me lo puedo creer Vale ¿Cuánto me ha quitado? Los 45% de la Health Vale Me va a hacer Prediction otra vez Y me va a matar A este Buena pregunta Voy a hacer un Protection ¿Vale? Voy a hacer un Protection Vale Y ahora Voy a Swapear No, es que no puedo Swapear No puedo Swapear Es que no, no, no He perdido He perdido al Pokémon Da igual He metido dos ¡Oh! ¡Ha fallado! Tres Triple Pua Triple Pua Triple Pua Ha fallado ¡Qué buena tío! Menos mal que me protegí ¡Es Surf, eh! Cuidado ¡Y lo fallo yo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Y lo fallo yo! Me vale la pena guardar a este No sé si me vale la pena guardar a este Prefiero abrir Open ¿No? Yo creo Tranquilo Tranquilo No voy a poder pegar antes que él No voy a poder pegar antes que él ¿Me vale la pena guardarme a Blastoise? No, porque ya he hecho su función Voy a hacer Protection Le jodo un Thunderbolt Y me voy a morir Meto un Spike Me mata Vale ¡Bien! Ahora A Magneton Le puedo meter Me hará ¿Ataco antes yo con Celebi O ataca él antes? Con Magneton Ataco yo antes O sea que le veo forzado Otra vez A tocarme la verga Vale, tengo que jugar al doble Prediction Con todo o nada, chicos Saco a este Él va a hacer Charizard Otra vez Me va a enrutear Yo voy a hacer Mataibais Y con Mataibais Me voy a cargar a Magneton Porque a Magneton Me lo cargo con Mataibais ¿Verdad? Mataibais Se carga a Magneton ¿De qué? De cualquiera de los otros dos golpes Vamos a hacer doble Predicción O pierdo O sea que me la voy a jugar Me sudo a los cojones Mataibais Vas a hacer Charizard Voy a hacer Mataibais Entei me vale también Ahora Me vas a hacer A Entei Si mal no recuerdo Lo one shoteo ¿Dónde está Entei? Aquí Lo one shoteo con Boomerang Porque tiene púas Pero las púas No le afectan Al tipo eléctrico Si mal no recuerdo No le afectan Al tipo eléctrico O sea que le tengo que meter Un golpe Sabiendo Que va a cambiar De Pokémon O sea que no le tengo Que pegar a Entei Le tengo que pegar a otro La pregunta es ¿Cuál es el otro? ¿Será Charizard? No lo sé Tiene que ser uno Que sea débil Contra tierra Me va a sacar otra vez Al puto Magnemite Creo Creo ¿No? A ver A Magnemite No le hago daño ¿Verdad? Dejadme de mirarlo rápido Tengo que confirmarlo Con Boomerang Ah no, no Con Boomerang Le hago 300 también ¿A quién me va a sacar? Ah me va a sacar Al que levita Me va a sacar Al que levita Me va a sacar A Hitmontop Me va a sacar A Hitmontop Que levita ¿Con qué mato a Hitmontop? ¿Con Latch Bomb O con Sky Uppercut? Lo mato Vamos con todo Me duerme Porque ataca antes Me he olvidado de esto Te despiertas Me mata Te despiertas Bueno Puedo Puedo cambiar Espera, espera, espera Es un tipo fuego Seguramente me vaya a convear No puedo sacar a la estrella Necesito que despertarme Necesito despertarme Necesito despertarme O me despierto O he perdido el combate ¿Cuánto me quita Entei? O me despierto O perdí Porque va a cambiar de Pokémon Va a cambiar de Pokémon Porque con este no me mata Tengo que hacer Sky Uppercut Y despertarme Vamos Con este no me quita nada Tengo que matarlo Vale, Fast Sleep No me importa Otra vez No me pega No me pega No me pega Tiene que cambiar de Pokémon Y levantarme y mantarlo Levántate por favor Mateibais Va a cambiar de Pokémon Me one shotealo Mateibais One shotealo Tiene púas Es 75% De vida No me falles Tío No me puedes fallar Mateibais No me puedes fallar Mateibais ¿Cuánto le pego? Va a sacar a Blastoise ¿Cuánto le pego a Blastoise? Me voy a ir adelantando ¿Cuánto le pego? Le pego un media vida Son dos golpes Vamos Mateibais Vamos Mateibais Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Mateibais Yo confío No me puedes fallar No me vas a fallar ahora ¿Verdad? No me vas a fallar ahora Te ha dormido ya un turno O se la juega el Prediction de dormirme O se fuma un porrazo Y el Prediction le puede salir caro Porque yo puedo cambiar de Pokémon No se la va a jugar He hecho muchos Predicts Me lo merezco Te echo la púa Te vas a levantar Mateibais Y le vas a pegar una hostia Que lo vas a poner en su sitio Y se acabó Si cambia de Pokémon 25% menos de vida Vamos Mateibais No me falles No me puedes fallar No ahora No ahora No me falles ahora Me tengo que levantar Vale ¡No! ¡No! No falles Ibai Me dijiste que no ibas a fallar Me dijiste que no ibas a fallar Ibai Me dijiste que no ibas a fallar tío No me ganes por RNG No me mata de un golpe No me jodas Ibai Como no te levantes Me cago en tu putísima madre perro No me... No eh No No me mata Levántate Nada Perdí el combate Manda cojones tío Vaya juego de mierda tío Vaya puto juego de mierda De verdad Muy bien tío Muy bien No te levantes en 20 rondas No te levantes en 20 rondas No te levantes tío No te levantes No hace falta Quédate dormido permanentemente mejor Tengo que cambiar ¿Qué le voy a hacer? Y tengo que tanqueármelo A amenazar A hacer el swap y que ataque Vamos Me la voy a jugar Es cuarta dormida No me puedes dormir 4 turnos No me jodas No me vas a dormir 4 turnos ¿Verdad? Ataco yo más rápido Tiene que cambiar de Pokémon Va a cambiar el Charizard Le pego un off y lo mato Porque tiene que volver a suapear Porque si no le one shoteo Porque yo ataco más rápido ¿Es esto correcto? Celebi Tú atacas más rápido Él ataca más lento Yo te one shoteo Estás a media vida Tienes que cambiar de Pokémon Mataibais No me falles No me falles Tío No me falles Tío Vuelves Te comes la púa No porque vuela Me cago en su puta madre No me jodas No me jodas Vale Quiero mirar el daño A Dragonite No A Charizard Es 72% de vida No lo one shoteo Pero él me one shotea A mí de alguna forma Espera un momento El timer Ten mucho cuidado Que te queda muy poco Ya, ya Tengo que jugar Tengo que avisarte solamente Perdón Vale Sí, está bien Gracias por avisarme Me marcho, ¿vale? No quiero molestarte Me he perdido 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 Es que qué mala suerte, tío No se levantó en tres turnos Supongo que no puedo competir con eso Supongo que no puedo competir con eso Hay que ir todo o nada Vamos Todo o nada, chicos Todo o nada Thunderbolt Porque va a cambiar Y va a meter a Vale Vale Y ahora Water Sprout Va a cambiar de Pokémon ¿Cuánto tiempo tengo? Va a cambiar al otro No Me va a hacer la 13 Tengo que jugármela Vale Vale, va a sacar a Blastoise Porque quiere renovar el combo Vale 25% de vida Blastoise Blastoise con qué me pega No tengo tiempo para mirarlo Y no puedo recibir daño Tengo que cambiar a Celebi Celebi contra Blastoise Rápido Blastoise Y te iba a ir 10 segundos ¿Con qué me one shotea? No me one shotea Vale, me va a hacer prediction No me ha dado prediction Vamos, cambiamos Perfecto Vale ¿Con qué one shoteo a este tío? Psycho Boost Eh, lo puedo dejar muy tocado ¿Ataco primero? Sí ¿Va a cambiar de Pokémon? Probablemente sí ¿Puedo hacer el doble swap? No, no, no No, por favor No No Que ya lo tenía No, por favor No Que ya lo tenía No, 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 no No No, que ya lo tenía No, que ya lo tenía, tío Tanto esfuerzo mental para nada, tío Tanto esfuerzo mental para nada, tío Lo tenía, era doble cambio Otra vez las púas 50% de vida Te meto un golpe Aseguro Thunderbolt Estás muerto, tío No Bueno, es lo que hay, hay tiempo Eh, no tiene más Eh, no tiene más, chicos Lo siento, siento mucho haberos decepcionado Sé que todo el mundo espera mucho de mí En los circuitos O en los competitivos Lo sé Os prometo que este matchup está bien jugado No sé qué opinan los pros Qué opinen los pros Y... Lo siento Siento no haberlo hecho tan bien como me gusta La verdad Es lo que hay, tío Chicos Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias a todos por acompañarme Espero que lo hayáis pasado muy bien por aquí Gracias de corazón Solamente quiero poner un tuit Quiero poner un tuit En el que Voy a ponerle Enhorabuena Presi Siento no haber estado a la... Es un poco victimista Pero no es victimista Estoy siendo honesto No he estado a la altura Y hay que saber perder Hay que saber perder Y he perdido Y he perdido por jugar mal Por ser impreciso Hay que saber Ser autocrítico Es la primera Es una de las primeras cosas que tienes que aprender En camino hacia la victoria O sea Es aprender a perder Y hay que saber perder Enhorabuena Al ganador Siento no haber estado a la altura Gracias A todos Por acompañarme Siempre Punto Ni más ni menos, tío Eh... Ni más ni menos Es lo único que puedo decir A ver que dice Ibai Quiero ver la ración de Ibai A ver Yo no creo que se sienta bien Con la victoria O sea, sí, pero no Pero hemos ganado Ah, bueno, sí, sí Que se sienta bien Todo el mundo Que ponga ahora mismo en el chat Brasil mala Entra en el sorteo Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!